Conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica y apoyamos con este gesto, desde el Pleno Municipal ya salió ya hace años en una moción, apoyar en este 27 de abril con el izado de la bandera, arco iris, la bandera de la diversidad, en este Día de la Visibilidad Lésbica para apoyar, como digo, a todas esas mujeres lesbianas que se enfrentan a día de hoy todavía a la discriminación, no solo en España, sino en diferentes países del mundo, que aún les cuesta decir en libertad por el miedo y por las críticas y por esa opresión que tienen de la sociedad, el decir libremente su condición sexual y desde aquí, otro 26 de abril más, apoyamos a todas las mujeres lesbianas y decimos en voz alta también que estas banderas van por todas las que nos vinieron en nuestros antepasados, a todas las lesbianas de la historia. El Colectivo Galáctico ha preparado también una exposición que está en el CIM de todas esas mujeres lesbianas de la historia para que rindamos también homenaje a todas ellas que vinieron antes y a las que hay ahora, pues darle todo nuestro apoyo y también hacer políticas que ayuden a erradicar la lesbofobia, que ayuden a seguir defendiendo los derechos de las mujeres lesbianas y es lo que seguiremos haciendo desde la Concejalía de Igualdad, desde el Ayuntamiento y también pedimos a todas las administraciones públicas que así lo hagan, tanto a la regional como a la nacional, porque si no es con las políticas y viendo la actualidad que vivimos en el panorama político actual, podemos ir hacia atrás y es lo que no queremos, siempre tenemos que avanzar en derechos, en derechos LGTBI y sobre todo en derechos para las mujeres y en este caso para las mujeres lesbianas.